La seguridad del PEI presenta Aseguramiento adecuado del sitio de trabajo con barreras. Recuerde que la seguridad de los trabajadores, peatones y conductores debe ser considerada a la hora de escoger la cantidad y el tipo de dispositivos de seguridad. Determine la cantidad y el tipo de barreras y dispositivos de advertencia para cada trabajo antes de comenzar las labores. Utilice barreras con paneles reflectivos. Incluya luces de advertencia en las barreras que se utilizarán como dispositivos de protección. Utilice un vehículo estacionado como barrera temporal. Utilice barreras de una altura adecuada. Utilice una cantidad suficiente de barreras para asegurar el área de forma adecuada y garantizar la seguridad de los demás. Utilice cinta amarilla de advertencia para cerrar los espacios entre barreras en los sitios de trabajo. Asegúrese de que las luces de advertencia estén funcionando. Utilice colores vivos de seguridad que puedan ser vistos fácilmente. Utilice vallas de color naranja con más de 15 centímetros de profundidad, altamente visibles, para cerramientos completos de sitios de trabajo o que se dejarán solos en la noche. Rodee las áreas con cinta de advertencia. Utilice señales de despacio o precaución cuando esté trabajando en un sitio de trabajo con actividad. Cubra y asegure huecos pequeños en el pavimento con láminas de metal o de madera cuando deje una excavación pequeña durante la noche. No asigne la responsabilidad de la seguridad a alguien que no esté familiarizado con la dinámica del sitio de trabajo. Si los equipos de seguridad no cumplen con los estándares mínimos, no deben ser usados. No coloque barreras demasiado cerca del área de trabajo. No interrumpa el flujo del tráfico más de lo necesario. No asuma que los demás verán sus barreras. Asegúrese de que sean visibles. No deje el sitio de trabajo sin realizar una última inspección de los dispositivos de seguridad y las barreras. No retire las barreras hasta haber completado todo el trabajo. Gracias por vernos. Estas recomendaciones de seguridad han sido traídas a usted por el PEI, Petroleum Equipment Institute. Para conocer más recomendaciones y recursos de seguridad, visite www.pei.org barra inquinada safety.